y en esta vez vamos a analizar armonía esta monada que está yendo en contra totalmente del mercado entre comillas vemos que está sumamente fuerte y es de los proyectos que ha demostrado muchísima fuerza incluso cuando bitcoin cayó esto fue lo que hizo cuando bitcoin cayó que como podemos ver si tuvo una buena corrección pero el día de hoy y en los días pasados ha estado sumamente fuerte y esta vez vamos a ver qué tan potente está el movimiento si debo comenzar a tomar ganancias o si el movimiento sigue siendo bastante fuerte así que para comenzar nuestro análisis lo que vamos a hacer en primer lugar es ver que ya se despegaron de las medias móviles el precio ya se despegó de las medias móviles lo que es un indicador en primer punto de que no podemos entrar si nos bajamos a cuatro horas vemos que aquí tuvimos una pequeña entrada pero de nuevo las velas son demasiado grandes no suelo recomendar que se tomen entradas con velas demasiado grandes porque el stop lo suele quedar muy abajo y si sale mal la jugada suele pues lacerar un poco ahora si nos vamos a diario vemos que está sumamente fuerte el patrón pero que tampoco se aleja mucho de la media móvil lo que quiere decir que la media móvil acompaña el movimiento de forma bastante saludable ahora vamos a poner nuestro indicador adx y podemos ver claramente déjenme hacerlo un poquito más grande podemos ver claramente que la fuerza del movimiento apenas es joven es decir le falta mucho para seguir subiendo a one harmony podemos ver que lo que nosotros queremos ver para realmente empezar a ver si podemos sacar ganancias o no retirar la posición entera quizás es justamente queremos ver esto que el movimiento sea sumamente fuerte y que lleguemos a un pico donde ya comencemos claramente a retirar ganancias porque la fuerza del movimiento se está terminando entonces justamente aquí vemos que quien domina es claramente la tendencia alcista por eso está esta línea verde aquí y de la parte de abajo o en esta línea blanca justamente vemos que está partida hacia abajo esta línea roja lo que quiere decir que está muy débil cualquier tipo de tendencia bajista entonces vemos que rompió justamente la línea amarilla que nos habla de la fortaleza de la tendencia y apenas va comenzando es decir el movimiento aunque no lo parezca es joven porque si yo quito el indicador y únicamente veo la gráfica digo este movimiento quizás ya está un poco avanzado quizás ya debería buscar en tomar ganancia y yo llevo posiciones en one harmony desde que agregue posiciones en esta zona llevo posiciones en one harmony que es justamente para largo plazo yo no lo pienso tocar y justamente la decisión de comenzar a tomar ganancias una va a ser justamente cuando esta fuerza esta línea amarilla de la fortaleza de tendencia ya veamos un movimiento fuerte hacia arriba y ahí ya consideremos que la tendencia ya está un poco sobre extendida y que necesite una corrección ok después lo que hacemos es hacer un poco un zoom out y vemos que tuvimos un punto máximo en esta zona y podemos identificar claramente el punto mínimo de esta zona así que vamos a colocar un fibonacci vamos a activar la herramienta de del magneto vamos a poner sobre este punto más álgido hasta el punto más hasta el punto mínimo y justamente vamos a ver que nuestros niveles fibonacci podemos ya detectar claramente las zonas donde el precio puede venir a quizás descansar un poco para continuar su movimiento hacia arriba tenemos dos zonas número uno tenemos el nivel de los 138 2 perdón el nivel de los 138 2 que equivale al precio de 0.2916 que tenemos aquí ok y en la en la última zona que deberá ser la zona donde si no ha sacado ganancias en esta zona en esta zona si hay que sacarle tantito de ganancia que es lo más recomendable porque ahí el precio ya empieza a encontrar zonas de venta justamente es en la extensión 161 8 que equivale al nivel de precio de 0.33 34 como sea aquí voy a dar doble clic sobre el fibonacci para que si quieren copiar en los niveles fibonacci que tengo lo puedan hacer sin ningún problema también los colores y todo entonces aquí sacan un screenshot justamente para que copien esos niveles fibonacci entonces vemos que realmente si yo quiero salir de one y quiero tomar ganancias esta es la zona no quizás mi primera zona es aquí donde vea que quizás a one harmony le cueste un poquito de trabajo pasar entonces simplemente para agarrar el dinero y meterlo en otro proyecto o esperar una posible corrección y volver a meter esas ganancias en en harmony claramente es una buena zona yo aquí ya tengo órdenes esperando para sacar un poco de ganancia y otras órdenes acá para sacar un poco de ganancia porque porque esto lo puede hacer en cualquier momento es decir puede subir muy fuerte hasta acá puede subir un poco tropezado aquí o puede llegar tropezado aquí de repente llega acá sin ningún problema pero de momento tenemos que por lo menos el fibonacci nos está diciendo que llegaríamos al nivel 0.29 16 y al precio de 0.33 34 dólares ok entonces se ve bastante bien como les digo si agarramos nuestro indicador y juntamos todo el análisis vemos que tenemos una tremenda posibilidad porque la tendencia aún es joven para llegar a estas zonas ok si en todo caso harmony decidiera el precio romper y seguir e irse para arriba que sería quizás lo esperado ya no si nos iríamos justamente tomaríamos como punto de referencia únicamente el indicador de la de x ok ya cuando estemos muy arriba muy sobre extendidos en la tendencia justamente la línea amarilla muy arriba entonces decidamos ya ir tomando poco a poco ganancias porque clara recuerden que nada sube de forma eterna de momento harmony espectacular subiendo si va a llegar a un dólar o no la verdad es que eso la mayoría de las veces se revisa justamente con la capitalización de mercado que tenga y la cantidad de supply de cantidad de harmonies que fueron emitidas y eso es lo que realmente va a decirnos si es posible que llegue a un dólar o no de momento se ve extremadamente bien le está llevando mucho la contra muchos proyectos que ya no quisieron subir que se quedaron ahí rezagados y armón y dice habrán paso que ahí voy ahora vamos a ver el siguiente que es phantom y phantom vemos también algo espectacular dejar donde está phantom y vean el fibonacci que ya tengo puesto aquí en phantom lo voy a quitar para comenzar en el análisis de cero entonces tenemos que la entrada fue claramente aquí pues desde entonces estamos dentro de phantom y ya estamos en una zona donde ya se debieron de haber sacado ganancias de phantom por lo menos tantito para si cae comprar más con esas ganancias ok vámonos a la de x como primero y vemos exactamente lo mismo con phantom la tendencia pareciera ser todavía muy joven la que está dominando es la tendencia alcista y vemos que justamente en nuestra línea amarilla que se le llama a de x sigue haciendo muy joven el movimiento puede irse para allá arriba completamente y phantom seguir y seguir y seguir subiendo ahora si queremos tener esos niveles de precio donde podemos tomar ganancia o donde posiblemente la tendencia comience ya a descansar un poco quitamos tantito el indicador de la de x y hacemos lo mismo que hicimos con armon hacemos un zoom out identificamos el último máximo que llegamos a tener y que seguido a ese tenga un mínimo podemos distinguir esta zona de aquí y esta zona de aquí ya tenemos aquí el mínimo así que agarramos nuestro fibonacci colocamos en la zona álgida y arrastramos hasta la zona más baja y justamente tenemos que esta zona mágica que tenemos aquí que fue en los 2.29 dólares por cada phantom fue justamente donde al precio vean que esa actitud al precio le costó pasar y dijo vámonos para atrás eso es lo que posiblemente veamos en one harmony cuando llegue a ese nivel de los 138.2 o la extensión fibonacci 138.2 vemos que quiso alcanzar su segunda extensión pero ya no pudo puede que aquí se detenga puede que aquí haga un tipo piso y que ocupe este máximo que hizo antes como piso para detenerse y seguir yo la verdad es que como ya la entrada fue acá yo nada más estoy viendo como el movimiento se va para arriba ya que si juntamos una vez más el análisis del adx con lo que estamos viendo en la pantalla podemos ver claramente que el movimiento es muy saludable y que a diferencia de otras criptomonedas que se están rezagadas la verdad es que phantom lo está haciendo espectacularmente bien así que para el que quisiera entrar yo esperaría que llegara otra vez a tocar su la media móvil blanca que es la exponencial de 20 sesiones y al momento de que la toque se haría esa entrada ok pero aquí ya se tomó un poquito de ganancias y ya estamos relajados porque si quiere seguir subiendo seguimos dentro y si quiere caer ya agarramos ganancias para comprar más entonces de nuevo phantom se está viendo espectacular el adx me está dando muchísima confianza en que el movimiento va a continuar seguramente sea así y lo único que tenemos que hacer es disfrutar esta subida de estos espectaculares proyectos que están siendo muy bien reencompensados y también esto nos deja entrever un poco que el mercado está reencompensando mucho a los proyectos que son criptos no realmente a los tokens a excepción de shiva la mayoría de los tokens que estuvieron saliendo en la última como burbujita que tuvimos vimos que no están siendo muy bien recompensados por por los inversionistas así que muchos se quedaron rezagados pero las cripto 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 están siendo muy bien recompensadas yo estoy dentro de phantom como digo ya tomé un poquito de ganancia y dejamos que se vaya phantom a donde quiera ir que ya alguna vez dentro y una vez tomado ganancia ya estamos cómodos porque haga lo que haga nosotros ganamos ok o compramos más o que se vaya para arriba y seguimos sacando ganancia entonces así es como veo tanto phantom como harmony se ven espectacularmente bien si llevas posiciones adentro mi recomendación y lo que yo estoy haciendo es simplemente tomando un poquito de ganancia en phantom en harmony ya vimos las zonas donde podemos sacar un poquito de ganancia y nada más yo voy a dejar como sea el resto de posiciones que se vayan justamente con la fuerza de esa tendencia alcista que parece que todavía le falta espero que les sirva mucho el vídeo un saludo